El presidente de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, el ministro Luis María Aguilar Morales, aceptó que el Poder Judicial de la Federación es parte del entramado del Estado mexicano y por tanto dijo, debemos estar articulados, en armonía y concordancia con los otros poderes, velando por lo que dicta la Carta Magna, la independencia y la división de poderes bajo la consigna, nada, ni nadie. Sobre la Constitución, nada ni nadie sobre la Constitución. Ante el presidente de la República, Andrés Manuel López Obrador y representantes de ambas cámaras del Congreso de la Unión, el ministro presidente dijo, somos uno de los poderes de la Unión que, como los demás, se instituye para el beneficio del pueblo, lo cual señaló no, es obstáculo para el desarrollo y la legítima transformación del país, sino la condición necesaria para alcanzar estos objetivos democráticamente. Hagamos realidad, juntos, señor presidente, señores legisladores, el anhelo de los próceres constitucionalistas de nuestra patria para ser grandes, justos y respetados entre los demás pueblos de la tierra. Nada, ni nadie sobre la Constitución, agregó, defenderemos nuestra independencia, en medio de la polémica que generó la congelación de la Ley Federal de Remuneraciones de los Servidores Públicos. Aguilar Morales dio su último informe de labores del Estado que guarda la impartición de justicia en México, en el que refrendo el respeto y la defensa a la independencia de los juzgadores del país. La independencia del poder judicial debería ser considerada por todos los ciudadanos como una garantía de verdad, libertad y el respeto de los derechos humanos. Esta cualidad es un corolario del principio democrático de la separación de poderes, en virtud del cual los poderes ejecutivo, legislativo y judicial constituyen tres ramas separadas e independientes del Estado, apuntó. ¡Gracias!